Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Un elemento de la policía ministerial de Michoacán murió y otro más resultó lesionado luego de ser recibidos a balazos por varios sujetos cuando cumplimentaban una orden de aprehensión en la colonia Eduardo Ruiz de Morelia. Los hechos se registraron poco después de las 9 horas de este viernes cuando el policía ministerial identificado como Everardo Tadeo Velázquez de 35 años de edad en compañía de otro elemento llegaron a la calle Begonia a bordo de una camioneta pick-up blanca propiedad de la Procuraduría de Justicia y fueron agredidos a balazos por sujetos que acompañaban a una persona que iba a ser detenida por los policías. En el lugar perdió la vida Everardo mientras que su compañero resultó lesionado y fue trasladado a un hospital. Los dos policías alcanzaron a repeler la agresión pero al ser superados en número la unidad en que viajaban recibió por lo menos 22 impactos de bala. Diversas corporaciones policiales montaron un fuerte operativo para dar con los responsables de los hechos sin resultados positivos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.